¿Qué está haciendo Citrix por las empresas? Está generando soluciones que permitan darle poder a la persona, integrando vía tema de inteligencia artificial un espacio de trabajo seguro. Y ese espacio de trabajo seguro, el workspace, lo que estamos haciendo como Citrix es integrándole capacidades de inteligencia artificial, capacidades de micro aplicaciones para que puedan ser parte completa de todo el flujo de aplicaciones y de procesos que tiene la empresa. Siempre pensando en seguridad, siempre pensando en la mejor forma de poder acercar las aplicaciones a las personas. Para los socios de negocio, yo creo que es una gran oportunidad que puedan estar trabajando con Citrix porque pueden integrarse dentro del eje digital de las empresas para que puedan ser incumbentes dentro de ese proceso y con ello poder sacar mayor valor, poder sacar mayor beneficios para sus empleados, de esos clientes y ser parte de ese proceso y ese movimiento digital que están teniendo las empresas.